Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro día 20 del reto 31 recetas con el kit de inicio. Hoy vamos a preparar un loción o tónico corporal. ¿Y qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un spray atomizador, el que tú tengas, puede ser uno reciclado. Yo tengo el mío reciclado, el que utilizaba antes de Victoria's Secret. Vamos a utilizar vodka y vamos a utilizar agua de rosas, aunque tiene un poquito de variantes. ¿Por qué estoy utilizando el vodka? Porque el alcohol conserva el olor un poco más de tiempo en ti. Diferente al desodorante, el desodorante sí te dura todo el día, pero lo que te dura es la protección. ¿Verdad? O sea que no vas a estar oliendo a sudor. Pero ahorita lo que queremos hacer es que el olor en sí dure por más tiempo. Entonces, el alcohol es el elemento que lo conserva por más tiempo. Ahora, ¿por qué vodka y por qué no alcohol normal? Porque el alcohol normal tiene como un olor, este, pues bastante peculiar. ¿Verdad? Entonces, no quieres que el olor del alcohol sobrepase, este, pues el olor de los aceites. ¿Por qué? Porque, pues cuando tú te pones alcohol, sí la gente se da cuenta que hueles alcohol, ¿verdad? Sin embargo, el vodka no tiene ese olor así como, este, tan agarroso, ¿verdad? Ahora, si tú no tienes vodka en tu casa, lo puedes hacer con Witch Hazel o con agua de amamelis. También va a conservar el olor, aunque quizá lo conserve por un poco menos tiempo, pero tan sencillo como estártelo aplicando cada vez que tú lo necesites, ¿ok? O que tú sientas que lo necesites. Y luego, lo voy a rellenar con agua de rosas, ¿ok? Si tú no tienes agua de rosas, puedes utilizar agua normal, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a, y luego vas a utilizar el aceite que tú prefieras, el aceite esencial que tú prefieras. Entonces, en lo personal, me encanta utilizar el, ah, valor y, ¿dónde lo dejé? Lavanda, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a llenar la mitad del, ah, del, del frasco que estés utilizando, la mitad del vodka, o el agua de amamelis, o, o si nada más tienes agua de rosas y solamente lo quieres hacer con agua de rosas, está perfecto, no hay ningún problema. Y luego, bueno, voy a utilizar unas ocho gotitas de valor, ¿ok? Y luego, ocho de lavanda. ¿Ok? Y la manera como yo lo utilizo, espérame, porque luego no puedo contar y platico del mismo tiempo. No me va la onda, ¿ok? Entonces, lo vamos a rellenar con el agua de rosas. Y ahorita te explico cómo lo utilizo. Mira, tiene así el, el color azulito, pues, del aceite de valor, pero bueno, ya es para ti, depende el que tú quieras, puede ser Joy y, este, naranja, o Citrus Fresh, o el que tú prefieras, ¿verdad? No, quizás solamente lavanda. Entonces, esta es una botellita que tú puedes traer en tu, en tu bolsa, que puedes dejar en el carro. Quizás, si, este, puedes dejar uno en la oficina, si ya estás yendo al gimnasio, o sea, depende de si el gimnasio ya está abierto y lo demás. Este, lo puedes traer en tu maleta y, bueno, puedes refrescarte en cualquier momento que tú lo necesites. Entonces, a mí, como me gusta hacerlo, es, saliendo yo de bañarme, darme una buena, este, rociada. ¿Por qué? Porque además, pues, el poro está abierto y, pues, entra como que todo esto, este, en mi cuerpo, ¿no? Y en lo personal que utilice el aceite de valor, pues, qué mejor que, desde que uno amanece, este, armarse de valor, ¿no? Desde el, desde el principio del día. Entonces, pues, tan fácil, ¿verdad? No es un perfume, es solamente, pues, un agua de colonia, que creo que así ya le llaman. Y, entonces, súper fácil. Huele riquísimo. Ya tú escoges tu, este, tu olor preferido. Ah, no creo que sea un Panahui el más adecuado. No creo que nadie lo escoja, pero, pues, tenemos muchos olores muy ricos. Este, quizás si tú tienes un adolescente o una niña, este, pues, pre-adolescente, quieras utilizar, pues, en Calmin y Joy, o, este, Estrés Aboe y Valor. Entonces, bueno, ya tú haces tu combinación, pero es algo súper sencillo y, este, pues, es facilísimo de preparar y, pues, te va a durar un buen de tiempo. Nos vemos mañana para otra receta de nuestro reto de 31 días con, perdón, 31 recetas con el quito inicio. Bye.